¿Qué es el equipo de uno en un partido? No podemos descansar nosotros, que ganamos 3, 4 partidos, 5 partidos, 11, 4, en eso vamos a descansar, entonces ya cuando entramos en una zona de mediocridad, porque eso para mí es mediocridad, nosotros entramos jugando el partido, parecía que estábamos jugando que nada, impreciso, sin determinación, sin decisión. Creo que el equipo volvió a ser ese equipo que enamoró, hoy mostró actitud, mostró carácter, hoy compitimos. Y nosotros no hacíamos nada, es decir, muy lentos para salir, muy lentos para conectar el mediocampo con el ataque, y el ataque de pronto es muy estático, muy estático, si un equipo, un jugador tiene la pelota, los demás tienen que moverse. Estos partidos son especiales, son diferentes, y como tal se debe jugar, y creo que los muchachos lo entendieron de esa manera. De parte de nosotros, era levantar al grupo, y sabemos que este punto es importante para nosotros, de aquí en adelante tenemos que seguir con esta misma actitud. No, de pronto no generamos situaciones que uno diga, bueno, lo pusimos mano a mano 5 veces a un jugador. Pero los delanteros tienen que acostumbrarse a estar también atentos en sus movimientos, porque hoy quedaron balones así, hoy hubo balones ahí para resolver también. Yo pienso que para jugar al fútbol uno debe tener, uno se motiva a uno mismo, independiente del rival que esté al frente. Entonces, bueno, sabemos que clásico es clásico, y se juega diferente, y se debe colocar un poquito más de lo que estaban dando. Entonces, ellos entendieron eso. Entonces, yo miro mucho la intención del equipo, si juega con determinación, si está creyendo en lo que está haciendo, o si no está. Esas son las cosas que a mí a veces me mortifican. Y creo que se nos escapa la victoria por detalle. Nos descuidamos en una bola donde ellos aprovecharon esa oportunidad y concretaron. Entonces, tampoco no somos el Manchester City, pero tampoco somos el Agapito Fútbol Club. Entonces, estamos en una situación, es decir, yo creo que lo peor de todo es que uno se engañe y no conozca su propia realidad. Yo ni me engaño y conozco bien nuestra realidad. A ver, la del error de Viera no me genera intranquilidad hacia el futuro, porque es un hombre grande y sabe que cuando el arquero se equivoca casi siempre es gol. Entonces, él es quien tiene que reponerse. No creo que... Estará triste, estará dolido, estará con rabia, todo lo que quiera. Pero mañana sabe que tiene que ponerse la mano de vuelta y tiene que atajar otra vez. El día domingo tenemos otra final. Tratar de recuperar, porque este partido fue bastante exigente. Un campo bastante difícil. Pero estoy seguro que los muchachos el día domingo se van a entregar en el campo para lograr ese resultado que necesitamos, que son tres puntos y con la bendición de Dios.